En un ratito, en un ratito. Antes quiero detenerme un momento porque tenemos la posibilidad de hablar ahora mismo con Ronnie Kaplan, portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, que siempre tiene la gentileza de atendernos. Ronnie, ¿cómo le va? Los saluda aquí Darío Mirajé. Hola Darío, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme. Por favor, Ronnie. Bueno, veíamos recién imágenes de una rendición importante de cerca de 70 terroristas, según tenemos informado, que estaban en un hospital ubicado en la zona norte de Gaza. Cuéntenos un poco de esa operación. Sí, Darío. Nosotros seguimos aumentando y profundizando nuestras operaciones, tanto en la zona de Chevalia, como en la zona de Sachaía, como en la zona del sur, en Janíunes, que son los tres centros de gravedad más importantes del jamás en la franja de Gaza. Seguimos intentando detener terroristas, de alcanzar a cabecillas, de neutralizar bocas de túneles y también de incautar armamentos, que lo estamos encontrando por miles. Básicamente, Darío, en este momento estamos hablando de que han sido detenidos más de 500 terroristas de lo que va desde el 7 de octubre, detenidos más de 500 terroristas. Y seguimos adelante, seguimos adelante desmantelando al jamás. Entendimos que esa es la única manera de devolver a 135 secuestrados, que aún están dentro de la franja de Gaza, entre ellos 17 mujeres y niños. Ronnie, al mismo tiempo, vemos cómo en el sur, sobre todo, en la zona de Janíunes y en otros lugares del sur, los combates parecen estar siendo muy complicados, donde el riesgo de emboscadas, como el de la que se habló ayer, que termina con 10 soldados y miembros de la Fuerza de Defensa asesinados, crece. ¿Cómo están esos combates allí? Son combates complejos. El jamás se ha sofisticado a lo largo del tiempo, pero estamos absolutamente dispuestos a seguir adelante, porque es un interés nacional, ¿verdad? No cabe duda, ayer venía también de algunos amigos que murieron y de la casa de los padres, de conocidos, de gente que está allá adentro. Bueno, hay que tener en cuenta, Darío, que en el caso de Israel, los que mueren son los comandantes, muchas veces, de la fuerza, que son los que gritan detrás mío, mientras que los líderes del jamás siguen escondidos debajo de los túneles y son sus soldados rasos los que mandan al frente. Es algo que estamos viendo de forma constante. Y al mismo tiempo, Darío, al mismo tiempo, hemos abierto el día de ayer el pasaje de Kerem Shalom para duplicar la cantidad de camiones con ayuda humanitaria que puedan entrar a la población civil en la franja de Gaza, algo que tiene también ciertas problemáticas, porque jamás se está robando parte de esa ayuda humanitaria. Pero ya hemos dicho claramente que todas y cada una de las solicitudes de la comunidad internacional dentro de la franja de Gaza para la población civil, que no es nuestra enemiga, van a ser respondidas por parte de Israel. Ya han entrado más de 70.000 toneladas de ayuda humanitaria y van a seguir entrando conforme la comunidad internacional y las Naciones Unidas puedan repartirlo dentro de la franja de Gaza, porque hay también cierta incompetencia por parte de ellos para poder repartirlo, además de una complicidad con el mismo jamás que se está robando la ayuda humanitaria y las organizaciones internacionales no hablan de jamás dentro de la franja de Gaza por el miedo que sienten frente a este grupo terrorista. Ahora, ¿no tienen forma ustedes de impedir, por ejemplo, imágenes como las que se veía recién, de cómo jamás asaltando directamente los camiones con ayuda humanitaria? Porque es un problema, porque ustedes dicen, bueno, dejamos que entren, ahora, ¿eso por ahí termina siendo, si fuera, por ejemplo, el caso de combustible, utilizado para atacar a civiles israelíes? Podría ser utilizado, pero es uno de los medios que tenemos, en realidad, de ingresar con ayuda humanitaria, para separar o más bien para ayudar a la población civil, aún si es solamente una parte de la ayuda en la que entra. Estamos comprometidos con eso, estamos comprometidos con minimizar los daños a la población civil en la franja de Gaza. Darío, de hecho, el hecho de que murieron muchos soldados nuestros es algo que a veces se pueden, inclusive, alcanzar, o son objetivos que se pueden alcanzar por aire. Lo que pasa es que hay civiles adentro, y si hay civiles y terroristas juntos, los daños colaterales van a ser muy grandes, y no necesariamente es un ataque proporcional. Por eso mismo, según el derecho internacional humanitario, por eso mismo, a veces, inclusive, mueren parte de nuestros soldados para que no mueran civiles en la franja de Gaza. De forma indignante, la comunidad internacional está atacando, o está, en realidad, inculpando, a aquel que adhiera al derecho internacional en este conflicto, que es Israel, y no le está solicitando jamás absolutamente nada. Obviamente que tiene que, según el cuerpo, según el derecho internacional, al jamás también debería cumplir con el derecho internacional, pero ni siquiera están inculpando al jamás por robarse la ayuda humanitaria. Es algo absolutamente insólito que la UNRRA no tenga la capacidad moral de decir que jamás está robando la ayuda humanitaria. Hemos escuchado también, Darío, que algunos de nuestros secuestrados estaban en casas de maestras de Naciones Unidas. Maestras de Naciones Unidas. Eso es lo que está pasando y estamos viendo una vez más cómo la ONU, y entre todas sus agencias, no tiene el nivel moral para, de alguna manera, enfrentarse a un grupo terrorista. Como es el jamás, no lo vemos solamente en la franja de Gaza, lo vemos también en otros lugares, Darío. Ahora, pensando en lo que se viene, ¿qué es lo que falta, digamos, para poder terminar de reducir y de destruir militarmente a jamás? ¿Cuáles serían hoy los principales escollos que tiene que sortear para esto Israel? La realidad es que no hay forma de hacerlo minimizando los daños a civiles, que no sea yendo casa por casa, boca de túnel por boca de túnel. Esta es casi, casi que la guerra de las bocas, de las bocas de túneles, y realmente edificio por edificio incautando el armamento. Por eso esto no es algo que se pueda definir por aire ni se pueda definir por mar. Por eso es que estamos allí con los mejores de nuestros soldados y hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante paso por paso, como ustedes pueden ver. Sachaía y la zona de Chevalia puede ser algo que demore unas semanas más, pero quizás Janíunes demore más que unas semanas más. Y hay que seguir adelante porque estamos viendo las claras que si no desmantelamos al jamás, nunca vamos a poder llegar a un futuro de paz y seguridad, tanto para la población civil en Gaza como para la población civil en Israel. Lo que sí estamos de acuerdo todos y lo vemos en estas imágenes que estamos viendo ahora, que jamás nos han preocupado en ningún momento de esta guerra ni en ningún momento de estos 16 años que es soberano en la franja de Gaza por su población civil, simplemente no le interesa. Eso que sea un problema de la comunidad internacional, que sea un problema de Naciones Unidas, jamás hace lo que quiere. Respecto de los túneles, veíamos también imágenes de donde se había empezado a bombear agua del mar Mediterráneo en algunos de estos túneles. Esta es una estrategia que se puede hacer más generalizada. ¿Qué están evaluando? La realidad, Darío, es que no tengo información sobre esto que me estás preguntando. No es algo que nosotros conozcamos como en este momento como portavozoría de las fuerzas de defensa de Israel. El caso de Singuar, considerado hoy quizás uno de los principales jefes terroristas de Jamás Dentro de Gaza, ¿qué información tienen? ¿Siguen teniendo la convicción de que está dentro de Gaza, oculto y que está la posibilidad de encontrarlo? Tenemos la responsabilidad de encontrarlo. Tenemos la responsabilidad de encontrar a Singuar, a Def, el jefe del ejército terrorista del Hamás, y estamos haciendo todo para llegar a ellos. Es algo que puede demorar, pero repito, mientras ellos mandan a sus soldados rasos a luchar contra el ejército israelí, el ejército israelí siempre manda a sus comandantes primero adelante, mientras que Singuar es posible que no haya visto la luz del sol hace 69 días, desde el día 7 de octubre, y que siga allí escondido debajo de los túneles. No cabra en la menor duda que es un enemigo reacio, pero que vamos a terminar encontrándolo, porque no hay otra forma para desmantelar al Hamás, para restaurar la percepción de seguridad y la seguridad de facto de nuestra población, Darío. Última pregunta, Ronnie, seguimos viendo cómo en estas semanas continúan los disparos de cohetes desde Gaza hacia población israelí, hacia distintas ciudades, ha ocurrido en Zerot, ha ocurrido en Jolón, ¿qué medidas están tomando, qué creen que les falta para poder terminar de desarticular esa capacidad de Hamás de seguir disparando a Israel? Nosotros hemos encontrado, hemos localizado en este momento 800 bocas de túneles, de las cuales 500 hemos neutralizado, pero muchas veces, pero quedan muchas más todavía, por eso esto va a llevar tiempo, de cada una de esas bocas de túneles rápidamente se puede sacar un lanzadero de cohete y lanzar el cohete rápidamente, ¿verdad? Creemos que todavía les queda cohetes, que es algo que va a llevar un tiempo todavía, pero es importante Darío esta pregunta porque deja las claras que mientras Israel está utilizando a su ejército para defender a su población civil y cuando opera en la franja de Gaza lo hace maximizando daño a terroristas y minimizando daños civiles, él jamás está utilizando a su población civil para defender a su infraestructura terrorista, para defender a su armamento, a sus cohetes, a sus cabecillas y en el momento que ataca a Israel lo hace de forma indiscriminada contra civiles y además tiene todavía rehenes lo que significa tres crímenes de la esa humanidad que son constantes desde el día 7 de octubre y en algunos casos también desde que jamás se gobierna en la franja de Gaza desde el año 2007 Darío y ahí radica la asimetría de este conflicto. Clarísimo. Ronnie, muchísimas gracias por este tiempo con niños. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.